Jamás podré olvidar la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá No sé por qué, rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí No eras para mí, el mundo gira y gira y cuando iré chico Quizás nos encontremos juntos en tus aulas La vida es un sueño en donde al despertar Encuentro es el final y el comienzo para amar Jamás podré olvidar la noche que te besé Esas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Certito! ¡Mira Chelo Villar, mi hermano! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ayudみo! Aún no podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo que después dirá Si fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo que después dirá No sé por qué tan rápido de ti Por qué me ilusioné No me conocí Si fueras para mí El mundo gira y irá Y cuando vive el chico No seas los años menos No sé qué sabrás La vida es un cielo En donde al despertar En donde es el final Aún no podré olvidar La noche que te besé Y esas son cosas que pasan a mí El tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá Es el tiempo que después dirá ¡Ay! ¡Ay! ¡Sahora! ¡Lomare! ¡Muy ahora! ¡Ay! 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 De extremo a extremo. Oye, quiero dedicar esto a mi hija Kimberley, que acaba de cumplir sus 18 años. Y en fin, te amo. Ya quita tu marrilla. La mano está tocando tu canción, y Dios me salva en la presa de mi amor. Por la ventaja te descansa con el amor, la presa de mi amor. En una cerrilleta me viví, y tras la lluvia no dejaba de caer. Tu rostro adentro cantó de mi amor, mi dulce amor ayer. Dime, en quién estabas pensando, en quién estarán soñando, de cómo negas mi amor. Dime, quiero saber tantas cosas, que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Chelo Villar. Chelo Villar. La radio está tocando tu canción, y Dios me salva en la presa de mi café. Por la ventaja te descansa con el amor, mi dulce amor ayer. Y Dios me salva en la presa de mi amor, mi dulce amor ayer. Dime, en quién estabas pensando, en quién estarás soñando, que puedo negar de amor. Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Dime, quiero saber más de ti